Después de una hora más o menos, Tito, el local se ha tranquilizado y vamos a poder hacer el sorteo, ¿no? Buen día. Buenos días, ¿cómo les va? Sí, la verdad que estoy a full, estoy a full. A full, a full, ¿eh? Contentísimo, contento con la gente que me acompaña, los clientes, la verdad que no puedo decir nada. Y esto es un agradecimiento hacia ellos. Claro, pero es a veces hasta sorprendente la cantidad de gente que viene, ¿no? Sí, seguramente, sí, 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 sí. Sí, ayer abrí a cuatro y media y recién levanté la cuchilla a las nueve de la noche. Qué barro, qué barro. ¿El asado es lo que más se vende, Tito? Espectacular, traje 250 kilos y ya lo tengo vendido casi todo. Qué barro. Y hay encargue para este domingo, ¿no? Sí, 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 seguro, sí. Bueno, ¿cuál es el premio de hoy, Tito? Hoy va a ser un kilo de falda, o dos kilos de falda, dos kilos de falda. Dos kilos de falda. Bueno, ahí la caja es la misma de siempre, ¿cambia el papel? Sí. A ver quién es el afortunado o la afortunada ganadora. Hoy sí tenemos los chicos que van a sacar el papelito. A ver quién gana el premio de esta semana, todos los sábados. Nos acercamos aquí para hacer este sorteo. A ver. México. ¿Va a sacar el niño? Yo calculo que ya tenemos quien saque la semana que viene, ¿no, Tito? Sí, 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 ya. Mete la mano y saca un número. A ver quién gana. Los dos kilos de falda. Pistrini, Gustavo, un vecino. Bueno, queda cerquita, queda cerquita, se los lleva acá a Noa, ¿no? Gustavo Pistrini ganó dos kilos de falda. Sí, dos kilos de falda. Perfecto. ¿Alguna oferta, Tito, que valga la pena recordar? Y el asado lo fina a partir del jueves, 9.90. Después tenemos los dos kilos de milanesa de cerdo y de pollo, 1.200. Los dos kilos de hamburguesa, 1.400. Y los tres kilos de pata y mulo, 9.70. Dos kilos de picada, 1.450. Los chorizos de pollo, riquísimos, Tito. Bueno, bueno, sí, me pone contento, que lo pruebe la gente, que está saliendo muy bueno el pollo. Perfecto. Los chorizos de pollo. Perfecto, Tito, el sábado que viene, ¿el nuevo sorteo? Nuevo sorteo. Todos los sábados va a haber un sorteo. Estamos organizando uno grande para el Día de la Madre. Exacto, que todavía no hemos dicho los premios. No, no, todavía no. Se mantiene sorpresa. Estamos en reunión. Bueno, Tito, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Gracias a todos los clientes que vienen a comprar día a día. Gracias. Muy contento. Muchas gracias, Tito. Bueno. Gracias.